Celaya, 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 Celaya que bonita es La portavilla pasiva la tienes que conocer Es historia escrita en piedra, sus casonas y sus flores Los rollos y los palacios y escudos en los balcones Los rollos y las pesadas no te olvides de comprar Y llévate un loco en su voz para poder regalar Una fecha señalada que nunca te faltan tú Es la del quince de agosto, el día de Bárbaro Celaya, 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 Celaya que bonita es La portavilla pasiva la tienes que conocer Subiendo que a la bravilla se divisa el valle entero No verás vallé más lindo que este valle de carril En mi sueño puedes ver la cuna del río si quieres Y en una humilde mituca a la virgen de las nieves En gustas de Guay Campillo verás que hermosas traderas Los mismos bellos paisajes de todas las parederas Celaya, 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 Celaya que bonita es La portavilla pasiva la tienes que conocer Celaya, 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 Celaya que bonita es La portavilla pasiva la tienes que conocer ¡Aplausos!